Hola, no olvides suscribirte y darle me gusta mientras miras el video. Tu apoyo y comentarios son muy importantes para mí. Gracias. La serie Escapada también atrajo la atención en términos de ser la historia de Engin Akjurek, quien compartió el papel principal con Irem Elbakoglu. La emoción de Engin Akjurek es alta porque él es el actor principal y la historia le pertenece. Aunque se agradeció la actuación del actor en la serie de televisión donde dio vida a Mehmet, un corresponsal de guerra, el primer comentario y crítica sobre la serie provino de la escritora de televisión Sina Kologlu. Kologlu, en su artículo de evaluación, piensa que la serie Escape es más una serie de canales que una plataforma digital. Sina Kologlu dice, creo que el programa no ha escapado del aire de una serie de canal abierto en lugar de un negocio de plataforma digital, y cree que la música es la causa de esta situación, especialmente al criticar la música. La música de tensión con mucho violín es indispensable en nuestros canales abiertos. Podría haber sido música más minimalista. De hecho, los canales se podrían haber producido a partir de una música promocional muy bonita. Al mismo tiempo, el famoso músico que ha sido el tecladista del grupo Bulut Soslemy durante muchos años, es un nombre que llama la atención con sus comentarios en series de televisión. Y programa si es seguido con curiosidad al igual que sus críticas. Con respecto a Enginak Jurek, Sina Kologlu dice que le gusta la actitud del actor lejos de la revista. Kologlu dijo, la actitud y actitud de Enginak Jurek, mantenerse alejado de las situaciones de las revistas, etc. Siempre me ha impresionado. Es inevitable que sean los actores y productores de un país que vive día a día a las complejas e inexplicables situaciones del Medio Oriente. Una aventura de acción escape a través de los ojos de un corresponsal de guerra en el abismo de Siria. Sina Kologlu también subrayó que no se puede decir mucho sobre la actuación en la serie, de la que aún no se ha publicado un episodio, y señaló que se puede buscar asesoramiento para que la serie en la que Enginak Jurek interpreta a un corresponsal de guerra sea más creíble. Kologlu se dirige a Kos Kunaral, uno de los corresponsales de guerra más conocidos de Turquía, que tiene experiencia en el personaje de Mehmet, Enginak Jurek. Mantiene sus otros comentarios para episodios posteriores al decir, qué satisfactoria es la serie, cuánto incluirá lo que sucedió aquí, los próximos episodios se mostrarán.